¿Qué me queda mejor? ¿Este? ¿Este? ¡Eh! ¡Epa! Bueno, así mejor con mi gorro de 2K19. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo tan importante sobre la psicología canina. Vamos a hablar de tu intencionalidad y de las claves para que el perro te crea. Vamos a volver a meter en esas mentes, a ver si vamos enterándonos un poquito más de cómo piensan los perros, de cómo comunicarse con ellos de la manera más casi telepática posible. Así que, bienvenidos a Borja Caponi Academy. ¡Empezamos! Es muy importante entender bien todo el cerebro acondicionado del perro, lo que afecta lo que nosotros le estamos dando todo el rato. Luego es muy importante entender esa impronta en los ojos y la nariz, la clave, una de las claves del éxito. Tantas fotos que veo y tantos vídeos que veo en los Facebook de gente que está obsesionada mirando al perro a los ojos, pensando que el perro puede sentir tus emociones antropomórficas. Y el perro simplemente al final, como mandaba un audio a un cliente y tal, dando esta clase también constante de información, es muy importante entender que los ojos es coger, la nariz es buscar. Por eso la impronta, la impronta de esos 30 o 40 primeros días de vida, forma parte del futuro del perro. Es importantísimo darse cuenta que cuando el perro nace con su mamá natural en el campo, da igual la raza que sea, pues esa mamá perro establecería un vínculo a través de las reglas y los límites. Hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no te dejo llegar, punto. La madre, ¿cómo es? La hembra animal, pues con iniciativa, con intencionalidad brutal, esto es así, esto es así, o sea, no duda. Luego todos sus movimientos que están ya en su genética, están en su cerebro impregnados, la inteligencia instintiva, y el perro se adapta a la adaptativa, a la inteligencia adaptativa, me adapto a cómo tengo que comportarme en mi mundo y a saber cuáles son las consecuencias buenas y las consecuencias malas. Ni más ni menos. Ese es el aprendizaje, ensayo-error. Y la madre está ahí para poder transmitírselo a sus cachorros. De eso va todo esto, que el humano aprenda a ser papá y mamá perro y no, amigo, hijo, dispensador, condicionante de todo. Por eso es muy importante entender bien los ojos, escoger y es depredación, y la nariz es buscarla. Así que vamos a desglosar un poquito esto. Bueno, muy importante tocar el botón adecuado. Y cuando uno toca el botón equivocado, que serían los ojos, o sea, cuando el perro nace y va enseguida a vivir con el humano, y el humano no sabe crear esas reglas ni esos límites especiales para animales, se va a manifestar de una manera antropomórfica constantemente, de ahí es cuando vienen todos los problemones de ansiedad. ¿Por qué? Porque el perro está siempre esperando una respuesta, el perro está siempre esperando los premios, el perro está siempre esperando tanto una respuesta química. Nunca hay que olvidarse que el perro tiene sus 300 millones de receptores olfativos. Sí, sí, habéis oído bien, 300 millones de receptores olfativos, y es lo que hace que el animal esté siempre detectando un estado hormonal químico que sale por los poros. Es lo que a veces se nos olvida y que tenemos que tener en cuenta brutalmente. Por eso hay que saber administrar el estado de ánimo primitivo, pues nosotros podemos crearlo ya que somos seres humanos. Entonces es muy importante entender que ese imprinting, ese imprinting de ojos, ese imprinting de responder cuando el perro nos mira a la cara, pues es uno de los errores que fomenta que el perro esté siempre depredando, que tenga ansiedad, que nos quiera coger todo de las manos, que esté siempre ansioso esperando respuestas. Y cuando dejamos al perro tranquilo y no le estamos hablando constantemente, el perro simplemente empieza a utilizar la nariz como primer impulso, como primer instinto, como primera herramienta para saber cómo te encuentras. Por eso los perros que huelen tienen la oreja para atrás. No que rastrean y hacen trucos de rastreo y dejar pienso por el suelo, sino que huele el ambiente, que huele tu esencia química corporal. Aparte de también utilizar la vista para asociar que tipos de movimientos van asociados con un tipo de química. Y por eso es tan, tan, tan importante, tan bonito y tan sencillo aprender bien la mente del perro, pero claramente dándose cuenta de que él no piensa en abstracto. Él no puede pensar en abstracto, porque si no, pues no sería un perro. Entonces, por eso es muy importante darse cuenta que los ojos es depredación, el sentido de la percepción de todo lo que se mueve, pues le altera mucho más. Por eso son perros que ladran muchísimo, o sea, que utilizan la vista para desenvolverse en su mundo, en nuestro mundo, y no la nariz, y cuando hay ojos, pues siempre está tenso, siempre está esperando consecuencias, y aumenta el impulso depredatorio. Según también el genotipo del carácter. Si el perro es más dominante o menos dominante, pues actuará de una manera A o de una manera B. Le interesará más una cosa que a un perro más sumisete de nacimiento, de genotipo del carácter, pues le interesará menos, por ejemplo, guardar, o él no se quiere meter en líos. Y por eso elegir bien el genotipo de carácter, a pesar de la raza, al individuo en sí, eso es lo que hay que fijarse. Para eso hay que aprender, porque si nos fijamos y no entendemos nada, solo vemos un muñequito bonito, pues no nos damos cuenta de nada. Inclusive muchas veces cogemos el que más se mueve, eso es un grave error, cogemos muchas veces el que más se mueve, y el que más se mueve es el que tiene más determinación, porque quiere estar en todos los sitios a la vez, es más curioso, quiere llegar antes, tiene más iniciativa, y si siente que los humanos ceden enseguida, pues ese perro seguro, segurísimo, que cuando cumplas 5, 6, 7 meses, ya empiece a utilizar la agresividad como herramienta para manipularlos. Y entonces diremos que el perro es agotólogo y que tiene un problema de potencia. Me pongo esto que hace fresco. Bueno, y seguimos, por eso es tan, tan, tan importante hacer esta autogestión de lo que estamos nosotros provocando en el animal. Pero la clave del éxito, de verdad, insisto con esto, tantísimos mensajes que recibo al día, de gente súper frustrada, que le cuentan que si el, por ejemplo, que si el perro de aguas es tímido y muerde, atribuyen una personalidad a cada raza, que sí, que la raza puede tener una, para que nos entendamos todo el mundo, una personalidad, un punto, pues sí. Pero ante todo es perro. Entonces nosotros aquí en Borja Japón Academy lo que intentamos es que el perro sea perro ante todo, y no saque, por ejemplo, pues actitudes que pues que no queremos. Porque en definitiva, lo que siempre decimos, ¿no? Mogollón de mensajes, siempre son los mismos mensajes. Frustrante para mí después de tantos años, ¿no? Pensar que con lo fácil que es, en dos, tres días, puedes entender a los perros estupendamente, maravillosamente, aparte eliminando de tu cabeza que existen problemas de conducta, sino que somos nosotros que tenemos que aprender bien la psicología animal, que encima es una preciosidad, encima es una preciosidad. Y ver que somos nosotros los que hemos fomentado y condicionado, hipercondicionado, los mal llamados problemas de conducta, porque cuando no entendemos el cerebro condicionado, todo lo aplicamos en nuestra imagen y semejanza. Y es cuando pensamos que el perro pues hace las cosas para jodernos, en definitiva, que lo tomamos personal. Y ahí todo nuestro balance, no me cansaré de decirlo, de repetirlo una y otra vez, todo nuestro balance, tanto hormonal, como psíquico, como físico, a la hora de movernos, pues cambia para mal. Entonces, ahí es donde tenemos que autogestionarnos, que es lo que enseñamos una y otra vez, a tener el control de nuestro propio sistema hormonal, de la medida de lo posible, para saber provocar las energías más estables para que el perro nos vea equilibrado. Tantas veces hemos escuchado la frase energía firme y tranquila. De eso va todo esto. Por eso es muy importante saber que cuanto menos estamos todo el rato obsesionados mirando al perro, menos condicionante le vamos a transmitir. Y el perro más tranquilo va a vivir. Esa es la clave de todo esto. Luego está la pregunta del millón. ¿Para qué quiere un perro si no puedo jugar con él y tocarlo? Sí, aprenderás a tocarlo y a jugar con él cuando aprendas la psicología de los perros. Antes, pues es mejor que no. Si no, darás al interruptor equivocado. Y luego decimos que la culpa es del perro. No, la culpa es que hemos metido un animal en casa sin entender absolutamente nada sobre perros. ¿Qué es lo que se ve por las redes sociales, en los típicos libros, por todos los lados? Pues lo típico, adiestramiento, adiestramiento y más adiestramiento. Cuatro cositas de etología bastante pobres del EGB. Ver el estudio de campo real, el significado del cálido real. Pues aquí, donde nos hemos hipotecado la vida día y noche para aprender bien cómo piensan los perros y poder adaptar a nuestro mundo y nosotros adaptarnos a ellos, ya que son animales, para poder crear una simbiosis increíble. De eso va todo esto, de crear la simbiosis increíble que sin necesidad de dar órdenes estúpidas y órdenes absurdas, como si fuera un robot, el perro nos haga caso porque cree en nosotros. Y no por adiestramiento, por repetición, que al final es totalmente artificial. Utilizamos psicología humana para comunicarnos con el perro. Y esto, para mí, desde mi punto de vista, muy pobre y además es que nos engañamos a nosotros mismos. Con la cantidad de mensajes maravillosos que nos dan los perros, ¿para qué vamos a tener una comunicación artificial de órdenes si en realidad nos estamos dejando la mejor parte, que es entender su inteligencia instintiva y su inteligencia adaptativa, que es la que tenemos que crear para que el perro aprenda por dónde tiene que ir a portarse bien y mal a ojos nuestros. En realidad no es que se porte bien y mal, sino aprenda a evitar lo que le conviene y lo que no le conviene. Y para poder dárselo de la manera correcta tenemos que aprender la mente del perro y entender lo que nosotros le estamos provocando en su mente constantemente. Por eso también decíamos en los programas de que controle usted el ambiente. Cuando el perro siente que tú tienes el control de tu vida, el control de tus movimientos, el control de tu propio ser, es cuando el perro confía en ti, te cree y te sigue hasta el final. Y por eso es tan importante saber moverse, saber pensar cómo nos estamos moviendo, saber pensar lo que le estamos transmitiendo al perro para poder ser eficaces en tanto nuestros movimientos como en nuestra intencionalidad porque todo se basa al final en la intención que tenga. La gente se queda media, se queda corta o se mueve mal o si quiere sacar al perro de un sitio donde no quiero que esté, siempre lo hace como hablando. Por eso, menos hablar y más ser perro, más sacarlo de una manera que claramente tienes que aprender porque la gente dice ¿cómo lo hago? Bueno, pues me llamas y yo te enseño. Porque hay gente que puede coincidir en hacer las cosas bien, lo que pasa es que normalmente pues no, porque siempre nos da, hay un obstáculo, nos da miedo hacerle daño, que no se basa en hacerle daño, pero nos da miedo hacerle daño, esto ya nos quita determinación, le hablamos demasiado esperando a que nos haga caso con la voz y sobre todo el error más grande, más grande es que esperamos que el perro aprenda que eso no está bien y no se puede hacer. Y ese es uno de los errores más increíbles, más garrafales y más antropomórficos y absurdos que solemos pensar y solemos sentir que es brutal. Y por eso nos lo tomamos personal también, porque pensamos que el perro nos está haciendo algo como a propósito, no, es que el perro no tiene un espacio-tiempo humano, es que el perro no entiende que se tiene que portar bien para siempre, sino eres tú quien aprende cómo ser determinante con la técnica apropiada, cómo obtener la intencionalidad correcta y al final cómo moverse para que el perro te sienta que tú eres el perro. Es el que dictamina las reglas y las normas, pero hay que aprender a que esto es mucho más orgánico que un aprendizaje antropomórfico humano como si el perro entendiese lo que está bien, lo que está mal. Como tantas veces, repito, el perro no tiene una ética moral, el perro no tiene un pensamiento de voy a estar educado y por eso tantas veces digo que no se educan los perros, se enseña el humano a entender la psicología de los perros, para poder comunicarse con ellos a la primera y que te siga como tantas veces decimos hasta el fin del mundo, da igual donde estés, da igual lo que te pase, el perro sigue al que tiene la iniciativa y al que tiene la intencionalidad de poder manifestarse en el mundo con determinación y el perro sigue a esa energía, no sigue la energía de sumisión o de te doy todo todo el rato, él te utilizará, se aprovechará de ti y luego se pirará, por eso muchísimos perros que los humanos se comportan así, dicen, no, en casa me hace mucho casa pero cuando llega a la calle se va y no me hace ni cualquier ocaso, evidentemente, ese es un signo evidente de que el perro es el que lleva la iniciativa y no el humano. Y bueno, es tan importante saber que con muy poquito podemos joderlo todo y con muy poquito podemos hacer que el perro de vivir con él de una manera estupenda y con una armonía increíble pues a pasar a tener los mal llamados problemas de conducta de una manera brutal y tantísima, tantísima gente que me llama con un nivel de desesperación de verdad que es para planteárselo, que es para contarlo, entonces, amigo y amiga, o sea, es muy fácil, hay que aprender la mente del perro, no seamos tozudos, nos cuesta mucho, pensamos que es un truco, de verdad que todas las llamadas que tengo es joder, te estoy dando la oportunidad para que puedas entender a los perros en dos, tres, cuatro días, hay gente incrédula, hay gente que parece que no quiere, hay gente que no se quiere gastar un duro, hay gente que lo ve que es muy difícil y no se da una oportunidad ni al mismo ni al perro, o sea, de verdad que creo que hay un conflicto con los perros terrible, creo que seguimos totalmente con una muy mala conexión entre los humanos y los perros porque a la vista está que cientos de llamadas diarias de tengo problemas con mi perro, no lo aguanto, estoy desesperado, ansiedad por separación, se me escapa, se me pelea, me tira de la correa, pues te estamos dando la oportunidad desde Boca Capone Academy súper sencillo, encima ahora que estamos cobrando bastante menos porque no está en la clase presencial, aunque me mandáis whatsapp, me mandáis vídeos, los economizamos todos a la perfección para explicarte cómo es tu perro, lo que haces bien, lo que haces mal y bueno, en definitiva, aprender de perros como Dios manda de una manera súper bonita, natural y realista, y realista, así que os vuelvo a repetir, es muy fácil, con muy poquito haces que la simbiosis se vaya al carete y con muy poquito hacia el aprendizaje real podemos hacer que tengas una simbiosis con los perros maravillosa y que es la que realmente ellos necesitan, ¿vale? por eso muchas veces cuento lo del egoísmo inconsciente, ¿no? si pensamos que es para nosotros vamos a hacerlo todo mal, si pensamos que es para el perro lo vamos a hacer bien, por eso, ni para uno ni para otro, para los dos, hay que unir nuestra psicología con la de los perros y entonces llegaremos a la simbiosis perfecta y repito una y otra vez, cuando entendemos a los perros nos siguen todos hasta el fin del mundo, pase lo que pase. así que para terminar seguimos hablando de lo sencillo que es entender a los perros ya sabéis que aquí os dejo la publicidad de las videollamadas quien quiera me llama hacemos las videollamadas estupendas nos reímos pasamos bien os cuento la super charla para entender bien toda la mente del perro que encima es muy sencillo y maravilloso para poder tener esa comunicación sobre todo no engañarnos a nosotros mismos y salir del antropomorfismo que es el error más grande porque que es lo que hace todo el mundo mal pensando que el perro sabe lo que está haciendo mal cuando nosotros nos irritamos y el perro agacha la cabeza pues no es que sepa que está haciendo mal sino que siente que tú estás con un cabreo monumental pero él no entiende por qué por eso agacha la cabeza y tú interpretas todo como si el perro supiese que pues te ha roto las zapatillas para que nos entendamos no entiende nada solo entiende que tu energía está totalmente en modo cabreo amenaza y pelea en el caso de tener una variante de un perro más dominante pues se nos puede hasta revelar y atacarnos que pasa así de veces y bueno en resumidas cuentas que importante es entender que cuanto el perro huele el ambiente y por qué provocamos que huele el ambiente porque no le hablamos todo el tiempo porque no le desprendemos dopamina y endorfinas de la mor endorfinas totalmente de cachorril y proporcionamos todo lo que nos pide y siempre él es el centro de atención entonces el perro vivirá tranquilo no tendrá casi condicionantes en su mente y se dedicará a oler el mundo que es lo que hace que el perro esté tranquilo y sea natural porque los perros que están todo rato obsesionados con la vista son perros nerviosos ansiosos moviendo la bola súper rápido y recuerdo que ansiedad no es felicidad bueno amigos y amigas y amigues si os gustó el vídeo pues nada compartirlo darle a like dejar en la caja de comentarios las cositas suscribiros a instagram todos los facebook también me podéis seguir facilísimo conseguir contactar conmigo www.borga.money.com llamáis a los teléfonos y ping 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 ring 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 seguimos hablando de psicología de los perros si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones nos vemos chao bye bye adiós chao chao perdón perdón solo